Morelia se encuentra a un 55% en ocupación hotelera. Se espera que la cifra se incremente ya que muchos turistas llegan a los hoteles sin haber realizado previamente alguna reservación, señaló Roberto Molina, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán. Para nosotros sería ideal que creciéramos un 20%, pero esto lo vamos a saber hasta que termine la temporada. Además que Morelia nunca se ha caracterizado, ni el Estado, por tener reservaciones. Uno de los factores que no permitió que se diera un crecimiento en el sector hotelero fueron los bloqueos y las múltiples manifestaciones que se dieron durante el año en todo el Estado. Nosotros esperamos que en el próximo año este tipo de manifestaciones se den en otro orden, se lleven bajo otro esquema y que lo hagan primero pensando en Michoacán. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado señaló que aún se tiene expectativas positivas para lo que resta del año y las cifras pueden cerrarse de una manera más alentadora. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.